¿Es un lunar que tú tienes? Sí. ¿Y ahí otro más? ¿Y ahí qué tienes? Yo no hice nada, el caballo hizo todo. ¿El caballo está bien? Claro, m*****. Nos trancamos ahora en una cabañita. ¿A qué se va una cabaña? ¿A qué se va? A su ing**. ¿Es en serio? ¿Qué va a pasar una cabaña? No va a pasar nada que tú no quieras. ¿Quién regala 200 dólares? Por estar aquí un ratico contigo. Para que el ratico sea más grande. Si te doy los otros 100, ¿vamos a hacer esto? ¿Qué tú quieres hacer, m*****? Yo te voy a dar por adelante, por atrás, por todos lados. Oye, yo no voy a hacer nada, yo te dije. ¿Seguro? ¿Qué es lo que es, mi gente de YouTube? Yo soy ChisteTV. En el día de hoy, yo le traigo una italiana que está planta, planta. Es italiana. Es nada más y nada menos que la novia de Atento a Grano. Resulta que el otro día, cuando Atento a Grano la llevó allá al coro, ella se quedó mirándome. Tú sabes, media raro. Y yo, como hago contenido, dije, déjame yo probar. ¿Ves qué es lo que es? Porque es rubia. Yo soy morenito, cabello bueno. Tú sabes que esas rubias son fondidas con uno. Ustedes dan claro, ¿verdad? Pues resulta que yo me puse un, me fui en coro, me fui en la habladera con ella y le quité el teléfono. Yo llevo con esa tipa hablando más de tres semanas. Y a esa tipa yo le he sacado ya fotos de nubes, hasta videos, de toda la vaina. Yo le voy a probar a ustedes, que la voy a ligar porque no le he dado. O sea, yo la ligué por WhatsApp. Ya yo estoy asegurado. Yo duré hasta un mes dándole cotorra a la mujer por WhatsApp y después va a traerse a ustedes. Yo lo que voy a hacer es nada. Pasar a la buca y darle cotorra. Pues yo me la puse una cabana. Normalito, porque ustedes saben que es lo que es conmigo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en esta vuelta. Los quiero mucho. Suscríbanse. Activen la campanita. Den like. Si ustedes me dan 2000 likes en este video, hago otro video enamorando mujeres en la guagua. Así que, cáigame atrás. Ay, mira, yo creo que está allá. En el sol la tepera. Ay, hombre, la pobrecita. Mira. Pero una planta es... Ay, mi madre. Es una rubia tabaera. Mi amor, pero... Hola, bebé. El día, André, era en ese sol, pero tú te me vas a quemar, mi amor, ahí. Ay, bueno, pero imagínate. Ay, tú. Ay, tú. Tú sí estás lindo. No, linda estás tú. Y me gusta tu flow, porque tú estás como... Oye, no. Es por... Ese día tú no estabas así, porque yo estabas borracha. Oye, ahora, pero ese día... No, mi amor. No, porque tú sabes que uno anda trabajando. Tú sabes, yo no... Sí, pero ese día yo no sé. Yo como que andaba borracha, que no te vi. ¿Cómo que no me viste? Tú sí me viste. Pero de ahí, cuando bailamos ahí, más o menos. Sí, bueno, pero que ahora te va a curar conmigo. Y ahí yo no te he mandado... Pero que te ves diferente. Te ves como, no sé. Me puse en pinta para nuestra primera cita. Ah, ok. Tú sabes cómo es. Me gusta tener flow. Tú sabes que no es lo mismo. Yo te vi ese día que tú viniste a conocer atento a grano. Por cierto, ¿qué es lo que? ¿Cómo va esa relación de ustedes dos? Ay, no me hable de ese ser ahora. Tener dos días desaparecido. Yo no sé dónde estar metido. Y que, ay, mami, voy a buscar un dinero. Y hasta el sol de hoy no lo he visto. Te dio cotorra. Yo me imagino, porque si él no aparece. Pero déjalo tranquilo, que él va a aparecer en cualquier momento. Ay, mi madre, Dios mío. Oye, ahora no. Yo me imagino que él está con la tipita esa. ¿Cuál tipa? Una tipa ahí con que él anda. Ah, pues está. Todo el mundo que me ve me dice lo mismo ese tipo. ¿Que tiene otra tipa? Sí. ¿Qué le vas a hacer caso a atento a grano? Tú nomás. ¿Cómo así? Tú. Ay, pero es que yo cuando lo vi en las redes, more. Ah. Te llamó la atención. Ya, me mando otra cosa, tío. No, pero dime, dime, dime. ¿Por qué te lo hiciste con atento a grano? Está bien. ¿Por qué te llamó la atención a atento a grano? Mira. Mira, yo lo vi a él una vez en un programa, una vaina que le hicieron a él. Ah. Y cuando yo lo vi, yo lo vi así tan bonito, no sé. ¿Bonito? Como humilde, así, o sea, de corazón. Humilde, sí. Él es muy humilde. Entonces, me puse a averiguar, ¿me entienden, la red y la cosa? ¿Cómo tú diste con teléfono de él? ¿Por qué se te dieron? Mira, eso fue un lío, muchacho. Yo le escribí. No me digas que el teléfono que él tiene se lo comprarte tú. No, 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 ya lo tenía. Ah, bueno. Yo le escribí por Instagram y yo nunca pensé que él me iba a responder. Me respondió. ¿Y cómo tú no vas a pensar que te vas a responder si tú eres una rubia que estás? No, porque yo no sabía, no sabía si era él o no. Incluso hasta lo llamé y todo para ver si era él. Ah. Y me di cuenta que sí, entonces, bueno, empezamos a hablar y ustedes saben que los dominicanos tienen una famita. Un toquecito, sí, un toquecito bacano. Que tienen su coroto bien puesto. ¿Cómo así su coroto bien puesto? Que tiene su cosa grande. Ah, ¿lo tiene grande él? Bueno, sí. O sea, él no... Por algo le dicen atento a grano, ¿no? Ah. Yo no, porque en verdad yo no sabía por qué le dicen atento a grano. Bueno, me imagino que es por los granos, ¿no crees tú? Yo lo he visto, yo lo he visto. Pero con grano tú no hace nada. Pero yo lo he visto. Está viendo todo. Ah, o te decía que ustedes tuvieron ese c***o. No, no, no. Foto. Todavía no. Y ni quiero tener tampoco porque estoy molesta con él. Ah, por eso no quieres tener. Porque no estamos conociendo. Tú tienes aquí ya como tres semanas. Pero no te estoy diciendo que se me pierde. Otra vez se me perdió aquí que buscan dinero. Pero tú lo que tú conoces de él en las redes, cuento y qué te sorprende a ti ahora. Bueno, cuando yo llegué aquí en otra vuelta, en otra historia. ¿Cómo haces otra historia? Pero ahí no. Vamos a hablar de otra cosa. Vinimos aquí a hablar de atento a grano. No, no vinimos aquí a hablar de él, pero tú sabes, tú me dijiste por teléfono que tú estabas aquí ya. Sí, tú te molestas con él. Entonces, no sé, el día que tú estabas allá con los muchachos, que estábamos en el trincito ese, que estábamos bebiendo. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas? Y fue que yo te vi. Por parte me acuerdo. Yo bailé para el... Ay, que tú estabas a humadito. ¿Te estabas a humadito? Ah, no, pues yo me siento mal ahora. Cuando viene a ver lo que yo pensé era por qué tú estabas a humadito. No, 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 espérate. No, yo me acuerdo que yo te di el número. Ajá. Hasta ahí me acuerdo. Ya después de ahí, no me acuerdo. ¿Y que bailamos? Claro, bachata. Dos bachatas bailamos. Y tú, tú, o borracho, o bebiendo, me decís que ya, me encantan los morenices. Sí, yo eso sí me acuerdo que te lo dije. Ay, verdad. Entonces yo, porque tú, está raro, porque si tú viniste a conocer al pana, ya, para no mencionar tanto el nombre de él, tú, yo, yo pienso, aquí le llamamos a eso que tú estás dando cambio de luz. No, no es cambio de luz, sino que él anda con, desde que yo llegué, andan con una vuelta, con una tip, una cubana, una vaina. Entonces eso me tiene desencantada a mí, de verdad. ¿Desencantada? Además, yo no soy mujer de él. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuando yo vivo entre casa con él, que yo diga, él me mantiene, o yo lo, y es otra cosa. Pero yo vine fue a conocerlo y mira, se me desaparece a cada rato. ¿Qué puedo hacer yo? Dime. ¿Tú viniste a conocerlo? O sea, es algo, es algo lógico. Sí, a conocerlo. O sea, si tú lo viniste a conocer, entonces uno... A conocerlo. No es nada que yo te enamore, por ejemplo. No, normal. Porque es que él no es mi marido. ¿Entiendes? Si yo vine a conocerlo, no te voy a decir que no, porque el flaco me cautivó en las redes. Pero mira, se me pierde, se me pierde. Te cautivó el amigo también, porque no hay que irse tan lejos, pero yo sabe que yo sé que yo te gustó, porque yo estaba bailando... ¿Y yo también te gustó a ti? No, pero desde que yo te vi. Yo también te gustó. Y bueno, entonces dime. Claro, claro. Ahí va la cosa, los dos. No, no, porque a mí no me molesta, sino que yo no quisiera que ahorita él diga de que tú vay. Por eso es que no se puede confiar a los amigos. Hay que dejar fluir las cosas, porque es que él es el que me está descuidando. No, es que no es por lo descuidado, o sea, ustedes vinieron a conocerse. Exactamente. Y si tú... Si tú viniste a conocerme a mí, y te gustó otro tigre aquí... Ya, eso ya no. No, yo te rompo tu cabeza. No, yo te rompo tu cabeza. Es el de ti. Eso no, yo no cojo eso, es el de ti, ¿no? Si tú vienes a conocerme a mí, y tú... Yo, porque es el que sale ganando ahora, soy yo. ¿Y tú te sientes mal? No, yo no. Por estar aquí conmigo. No. Porque nosotros nos estamos conociendo también. Sí, pero yo soy un chimo acelerado que está en todo grano. Ay, no, yo me estoy dando cuenta, sí. Yo soy un tipo... Mira lo que pasa, yo siento como química. Y del color que a mí me gustan, así morenitos como tú. No me digas que estoy sudando. ¿En serio? Ay, yo sudo, dirá, a ver, no, 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 porque culito tengo yo de maestro, no le paro. ¡Wow! O sea, que no es algo, dirá, que esto es algo nuevo para mí. Yo siempre he sido un tipo... ¿No te he acostumbrado? Sí, con la blanquita, aunque yo no tengo... Ay, ¿a ti cómo te gustan las mujeres? A ver, ¿cuál es tu prototipo? A mí me gustan los morenitos. ¿Y a ti? A mí me gustan las rubias, pero no tengo problema tampoco de que con que sí es morenita o... Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad. Te voy a montar la que hay. Yo tengo mi mujer. Yo no te lo dije eso, porque uno no anda dando tanta luz, pero yo no la niego en ningún lado. Si tú me vas a hacer coro a mí, me lo vas a tener que hacer sabiendo que tengo mi mujer. O no sé si tú tengas algún problema con eso. Bueno, no, pero es que yo voy a tener algo contigo, no con ella. No, porque hay mujeres que no les gusta el hombre casado. Yo lo único que quiero es que yo no vaya a tener problemas con cosas, con mujeres, porque yo vine, aparte de que vine a conocer, atento a grano, ¿verdad? Que ya sabemos. También vine a conocer el país, ¿entiendes? Conocer la gente. ¿Y cómo andan ustedes entonces aquí? Porque atento a grano, está a pie, te conviene más conmigo. No, yo pago tase. ¿Pagando tase? Sí. ¿Estás loco? Échale gasolina, está guau, y vámonos para andar en tu quiera. Yo pago tase. Vámonos para andar en tu quiera. Esto tú además tienes... Mira, oye, ya está. Tú además tienes que cambiarle una goma que está media mala. Él decía, si vas a comprar una Pazola, me dijo. ¿En Pazola tú vas a coger para Barahona, por ejemplo? Y que por el tráfico, me dijo. Oye, ahora, mi hermana, suelte eso. Mira, mira, aquí además tienes tú que ponerle una goma que está media mala. Y cambiarle el aceite. Las gomas son como 6 mil pesos. Esos son como 100 dólares. También. Y cambiarle el aceite sale también como en 100 dólares. ¿Y no vamos por ahí? Después tú además tienes que echar gasolina a la gasolina que se gaste. Y arromo. Y fuego. Tú sabes que tú andas ya... Ay, no, vamos a comer. Obviamente. Lo que yo te quise dejar dicho fue el viaje. Claro, vamos a comer. No, porque yo tengo... Ay, ¿para dónde tú me vas a llevar? ¿A dónde tú me llevarías aquí? Porque yo nada más conozco Santo Domingo. Por ahora. Por ejemplo, ¿tú nunca has ido a Barahona? No. Yo soy barahonero. No. ¿Tú has escuchado de Barahona? Sí, más o menos. ¿Qué te han dicho de los barahoneros? Nada. No me han dicho nada porque en realidad no hemos hablado de eso. O sea, no he hablado de eso con nadie. ¿Nadie te ha hablado de los barahoneros? No. ¿Por qué acá tienen los barahoneros? Nosotros no dicen los... Los robóticos. ¿Cómo así? Tú sabes. ¿Cómo los robóticos? Los moduros, los moduros. No, 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 eh. Robótos que no se cansar. Tú sabes. Que le da y le da. No, no cansamos. No, porque tú me dices robótos y yo estoy pensando que es una máquina, una maquinita. Ay, ahora. No. Dios mío. De esos robótos, no. 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 También. ¿Dónde queda Barahona? Cerca de donde. Barahona es la parte sur del país. Eso. Ok. Para el sur. Pero hay río y cosas para allá. Río, hermosísimo, muchacha. No, y más... Tenemos aquí para allá, sí. Sí, pero un día no. ¿Por qué tiempo tú vas a durar aquí? Yo no sé. Yo tengo que irme a finales de mes porque yo voy a pasar la Navidad de aquí. Yo creo que yo me voy como para el 2 de enero, más o menos. Tengo que reintegrarme en mi trabajo, tú sabes. ¿Y qué tú trabajas allá? Yo bailo. ¿Tú haces triplo? Baledina exótica allá, sí. ¿Eh? Sí. Baila muchísimo. ¿En serio? Con música, pues. Sí, sí, yo bailo. ¿Tú te has hecho los senos o esos senos son tuyos? No, sí, son hechos. Ayudaos, ayudaos. ¿Es verdad? ¿Qué tú le hiciste? Porque parecen muy naturales. Porque me las hice así, tú sabes. Tú además le pusiste como un paquete de dos. Yo no tenía, ¿verdad? Entonces cuando yo me operé, lo que hicieron fue ponerme una prótesis pequeña y me lo levantaron. Ah, ¿es verdad? Sí. ¿Y tú tienes hijos? Sí, tres hijos. ¿Qué? ¿Qué? Eh, tío. Me asusta que yo soy un vago, que yo no llevo responsabilidad. Y lo me duele de ver, Romo. Yo tengo tres, pero yo también. Yo también, yo es tan nítido. ¿Los mantiene su papá? Sí. No, yo espero, porque te estoy apuntando la que hay. No, te estoy apuntando la que hay. No, 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 yo no me asusta, porque yo te estoy diciendo lo que hay. Y me imagino que el loco también te dijo lo que había y tú ahí no sabes que no. Yo tengo tres niños, pero ellos también. Sus papás son responsables. Ah, bueno. Son dos papás. El papá de los mayores y el papá de las chiquitas. Son responsables ellos. ¿Qué más tú haces aparte de bailar? ¿Tienes OnlyFans o algo así? Sí. ¿Tienes OnlyFans? Sí. ¿Te vas a suscribir? No, yo no tengo que suscribir, porque yo estoy aquí. Ah, ¿tú quieres un video en vivo para ti? ¿Eso es lo que tú quieres? Yo lo que digo es que ya yo te... Pero tú tienes que suscribirte. ¿Por qué tú tienes que hacerme el coro? ¿Pero qué? ¿Qué? Tú te suscribes igualito. Si tú me tengas aquí, tú te suscribes. ¿Y qué tú has hecho, OnlyFans? ¿Qué es lo más? De todo. Ah. Tienes que suscribirte para que tú veas. No, porque yo sería el modelo. Oh, ¿tú vas a ser mi modelo? Claro. Oh. Ya tú tienes un modelo para tú hacer lo que tú quieras. Ah, bueno. Y tengo que pagarte algo. Yo soy barato. A mí con la gasolina y la bebida. Ay, mi madre. No, porque a mí no me gusta abusar de las mujeres. Ay, Dios mío. Y yo no sirvo, di, que es para estar chapeando mujeres. Ustedes compartimos, lo que se va. Y por eso di, que dame cuarto. Yo no brego con eso así. Ahora, si tú en bacanería, un perfumito, una vaina. Tú me regaló algo. Tú me entiendes. Vamos a coordinar eso. Vamos a coordinar un contenido. Vamos a coordinar un contenido con un uniforme. Pero una vaina bacana, sí. No sé. ¿Y qué es lo más? Así como una selva, una vaina. ¿Te gustaría hacerlo en el monte? Una selva, así. Algo así fuera lo normal. ¿Verdad? Fuera bacano porque, dime. Todo el mundo lo hace que siga una cabañita, que siga una... No, hay que hacer contenido diferente. Que la gente diga, wow, vale la pena suscribirse. Hay un ladito donde hay un monte, en el 22. Un monte. Yo me hago una ropa así con mata, me hago yo ahí. Claro, claro. Le echamos gasolina al agua y nos vamos para allá. Y desde hoy probamos. Ahora mismo. Wow, pero tú estás rápido. Imagínate que ese volón soy yo. Ay, mi madre. ¿Qué tú me harías? Yo hago esto. Ay, Dios mío. ¿Tú tienes la boca caliente? Pruébala. ¿Seguro? Pruébala. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Después dice, mira que estos dominicanos son rápidos. No, pues yo... Yo me quedo loca con ustedes aquí, de verdad. Ah, no, con ustedes no, porque si son... Con los dominicanos, digo yo. Oye, que lo que es. Vamos a echarle gasolina a la guagua y vámonos para el 22. Compramos un extra viejo. Y por ahí hay un río. Podemos dar una matadita ahí mismo en el río. Pero, mamá... ¿Nunca lo he hecho en un río? No. No, en un río no. ¿Tú te atreverías a verla a desacatar? En un caballo lo hice una vez. ¿En un caballo? Encima de un caballo. Pero no porque el caballo te dio. No vale, tú estás loco. No vale. Porque yo iba encima del caballo con el tipo, ¿verdad? Y... Ya tú sabes, yo no hice nada. El caballo hizo todo. ¿El caballo todavía? Claro, porque el caballo iba andando y nosotros íbamos ahí encima. ¿El caballo iba atrás y sola? No, muchacho. Estaba el muchacho, ¿verdad? Sentado en la silla del caballo. Y yo estaba encima de él. Y estaba andando el caballo. ¿Entendiste? Bueno, oye, el caballo voy a ser yo. Tú vas para encima. ¡Ay, Dios mío! Dicen que cuando una mujer se ríe mucho es que le gusta lo que es tío. Ah, pero que a mí me gusta la vaina. Ah, eso me gusta. Tú no eres fácil. Suerte que tú no eres novia. No, porque el que no eres fácil eres tú. No. Me tiene nerviosa. Yo prefiero que sean así abiertas conmigo. Pero me tiene nerviosa. Me tiene nerviosa con vaina de monte y cosas. Me pone creativa. ¿Verdad? Yo creo que tú y yo nos vamos ya muy bien. Sí, tenemos química nosotros. Bastante química. Ay, sí. ¿Qué es lo que le damos para allá, para el 22? Tú vas a comprar. Tú tienes que comprarme un queso de una corona mientras tanto. Porque yo me estoy secando aquí. Oye, ¿qué te insinuas? ¿Dónde te compro la corona? No hemos visto el lugar de corona. Cuando veamos una, la vamos a comprar. Ah, porque eso es lo de menos. ¿Te preocupas por corona? ¿Pero el romo lo vas a comprar tú? Yo lo compro. No hay problema. Eso es para empezar la vaina, ¿verdad? ¿Tú crees que yo vine para acá, para la República? Sí, con los... No, mi amor. Y me traje lo mío. Aunque en verdad eso es para coger para el 22 un bobo. Ahora ya. Mejor nosotros nos trancamos en una cabañita. Y ahí yo te pido un par de coronitas. ¿Cómo es la cosa? O sea, nos trancamos ahora en una cabañita. Tú sabes, tú sabes. Yo sé a qué, a ver. ¿Qué yo sé? ¿A qué se va a una cabaña? ¿A qué se va a una cabaña? Así un... Ay, así de una. Pero tú me estás conociendo hoy. Yo te conocí el otro día. De trato hoy. O sea, nuestra cita es hoy. Pero hay cita que a perse de una vez. Ah, tú eras así. Tú eras rápido. De una vez. Sí. En verdad. No te voy a hablar mentira. Mira, para que me boten por lento, que me boten por rápido. Pero es que tú estás muy rápido. Así no. De una vez. Entonces, ¿y cuál es el...? Y la cosa. Y el morbo y la vaina. Por el morbo y el sitio. El otro día no estabas tú bailando conmigo bachata y con el bachata. Pues tú sabías que yo lo tenía parado. Y yo me di cuenta, pero yo me hice la borracha. Ah, yo no soy pariguario. Te hiciste la borracha. Cogiendo gusto, te hiciste la borracha. Claro, calladita. ¿Por qué dime? Yo estaba con el otro ahí. Tenía que respetarle la cara. Ya, di. Buena cara que él me lo dijo. Después que tú te fuiste. Ay, ¿cómo así? ¿Qué te dijo? Ay, qué chiste. Mira, me vuelvo a bailar con mi mujer. Óyeme, ¿en serio? Así vivo yo, padre. No tengo un pariguario. Yo, mujer, no tengo un té. Yo le digo. Además, yo me doy cuenta cuando yo puedo... Ay, Dios mío. Cuando yo puedo ligar a una tipa de una vez, yo me doy cuenta. Óyeme, pero yo no me di cuenta de esa parte. No, porque yo no te dije nada de eso. Si te digo vaina, si te pones... Es que yo estaba borracha. Yo te dije. Yo me puse... Después que yo me tomé el trago de Fireball, ahí yo quedé. Ah, pues me convino a mí que te quedara así. Y entonces, ajá, pero vamos a los otros. Dice, ¿qué mire? ¿En serio? ¿Qué más fue una cabaña en la vano? ¿Y cómo es la cosa? Mira, esta cabaña tiene jacuzzi. Pero ya va. Yo no voy a hacer nada contigo hoy. ¿Y ahora? No. Nada, no. Porque tú no tienes... No va a pasar nada que tú no quieras. Entramos. ¿Tú sabes? Vemos una peliculita, una vaina. Ay, sí. Tomandito y cosas. Y te da por bailar bachata también. Ah, me gusta. Mira, parece que hay mucha gente matando hoy porque están todas cerradas. Ay, Dios mío. Es que aquí tienen muchas relaciones aquí la gente que es en Santo Domingo. Sí, el dominicano. Porque la otra vez yo me otrave a Tentagrano. Me dejó sola. No tenía cómo entrar. ¿Te dejó sola en una cabaña? No, que no tenía cómo entrar para el apartamentico donde yo me estoy quedando. Se llevó la llave y yo estaba buscando una cabaña y todo estaba cerrado. Entonces aquí es que todos los días sigo aquí. Tranquila que esta está abierta. Ay, Dios mío. Tú no vas a sufrir. Yo no voy a hacer nada contigo hoy. Ya te dije. Así que no te ilusionas. ¿Cómo así? Que no te ilusionas que tú vas a venir de una a Ficatucu. No. ¿Y tú no dijiste que yo te gustaba? Tú me gustas, pero ¿y esa rapidez? ¿Y esa rapidez tuya? Dime. Mira. Es mejor. Uno tiene que probar si me gusta contigo porque hay que yo me doy cuenta si me gusta. O sea que tú pruebas con todas las mujeres. No, no, no. No va así, no. Cuando a mí me gusta una mujer yo me doy cuenta si me gusta. ¿Y cuántas cosas a ti te gustan ahora mismo? A ver. Tú. ¿Y cuál? Nada más hay una sola aquí. Ahora mismo. ¿Y tú sola? ¿Y cuando yo me desmonte del carro, cuánto te van a gustar? Si tú me gustaste yo no voy a tener fuerza para que me guste otra. Porque cuando a uno le gusta a ustedes le sacan la leche a uno de allá arriba. Y ella abajo y todo jade la leche. ¡Ay no! Y uno no queda con ganas. Pero es que tú estás muy rápido. ¿Tú quieres de una vez? No, así no. Que me gustas tú, güey. Así no. Oye, esta gente es difícil. No le pones ya sus, güey. Esta gente es difícil. Tú no pareces que tienes tres hijos. Y tengo tres muchachos. Tú está enterita. Tres hijos. ¿Y en el culito hiciste algo también? Me arreglé una ayudadita ahí, pero yo voy a ir al gimnasio. Ah. Y te voy entrando, te veo entrando a la cabaña. Te veo entrando. Voy a entrar ahora. Tranquila. No hay que hacer nada que tú no quieras. ¿Qué es lo que tú quieres, dime? Conocerte. ¿Tú quieres dinero? ¿Es para que estemos hoy? ¿Cómo que dinero? ¿Y esa ofensa? Y yo siempre estoy de casa. Tú haces olifán y haces de todo. No, pero es que es una cosa. Es un trabajo. Pero yo... Las mujeres que hacen olifán y hacen... Óyeme ahora. Mira, pero es que tú vas a entrar de verdad a la vaina. Claro. No se entra de mentira a la cabaña. Oye, Betú, yo no vamos a hacer nada. Ya yo te dije. ¿Oíste? ¿Es en serio? ¿Seguro? ¿Y eso qué? ¿Y eso? ¿Tú crees que yo me voy a llenar los ojos con 100 dólares? No, es un regalo. ¿Un regalo por qué? Porque tú me caes bien. Tú sabes, porque te compro la cervecita y para el levano de raíz. Ah, entonces tú me dejas aquí y te vas. Tú me dejas aquí y vos estás. Está bien. Gracias. Yo le agarro un regalo. Ustedes... Yo pensaba que era la... ¡Es un regalo! Tengo que agarrarlo. Yo pensaba que era la dominicana nada más que era así. No, no, mi amor. Espérate, espérate. Es un regalo que tú me estás dando. Pero es que yo no me quiero ir así a lo loco. No, no, no. Ahí tiene otro regalo. Dime. ¿Qué es lo que era él? Y tiene su dinerito, eh, mira. Yo siempre ando con cuartos. Mira, vamos a le caer los billetes. Ajá, esto es paqueto para... Para suña. Guárdalo ahí. ¿Ya podemos entrar? Sí, me puede. ¿Y cómo que yo no voy a entrar contigo? Estos son regalos que tú me estás haciendo. Yo no voy a entrar. ¿Quién regala 200 dólares? Tú me lo acabas de regalar. Te lo estoy regalando. Tú me dijiste a mí, eso es un regalo. Por estar aquí un ratico contigo. Ajá. Para que el ratico sea más grande. Loco, hecha pa' allá. Agarra. Ay, Dios mío, no. ¿Y qué es lo que pasa con esta gente? Ay, no, no, no. ¿Qué es lo que tú quieres, chiste? Háblame claro. Yo lo quedo sin cumplir. A mí me gusta que me hablen claro. Yo te hablé claro hace rato. Ah, pero ¿por qué tú quieres ir conmigo? Porque me gusta, porque me gusta. Ay, Dios mío. Es que, ay, no. Y que yo inspiro sexo, eso es. Eso es lo que yo inspiro. Ahora mismo. O sea, yo no te puedo conocer a ti y por lo menos en otras... No conocemos después que tengamos sexo. Yo lo que me interesa es así. ¿Por qué tú conoces el primero así? Me interesa matar hoy. Quiero matar, estoy eléctrico. Yo sé que tú quieres sin... Ay, te cae agua. Eso te digo yo a ti. Ay, Dios mío. Hay un cortocircuito. Yo no puedo con ti, maloca. Estamos hablando mucho. Ajá. Entonces, ¿esto qué? ¿Qué es lo que tú llevas? Vamos, vamos. ¿Qué es lo que tú llevas? 300 dólares. 300. Ahí hay 400. Ajá, ¿y entonces? Ya yo te dije. Por lo menos a mí 100 más. Dime, yo... Mira, yo voy a hacer algo. Ahora quieres ser... En contra de mi moral hoy. Ah, te encuentro tu moral. No, yo lo voy a hacer porque tú me gustas. No crees que... No, no es por el dinero. No. Por devuélveme mi dinero. Estos son regalos. No, porque es que tú me lo regalaste. Ya. Pero antes de yo darte el dinero, tú no querías... Pero faltan 100 dólares. ¿Ven? ¿En serio? Pero tú tienes ahí como... Ahora tú me estás cobrando... Como 2.000... No, yo no te estoy cobrando. Son regalos. Que tú me estás haciendo. ¿500 dólares un regalo? Claro, mi amor. Dime. Si te doy los otros 100, ¿vamos a hacer de todo? ¿Qué tú quieres hacer, Dios? Yo te voy a dar por adelante, por atrás, por todos lados. Yo son 500 que te voy a dar. Ay, Dios mío. Chiste, ¿es en serio? ¿Ya te han dado por atrás? Tienes que comprobar eso. Yo no te voy a decir eso. Tú lo compruebes y ya. A mí me gusta por atrás, para que sepas. Oh. Ay, Dios mío. Yo estoy haciendo lo malo. ¿Qué malo tú estás haciendo? Nada. Y ese boloncito. No, mira, no, mamá. Bueno, ven, dame 100 más. Tan bonita. Gracias. ¿Es un lunar que tú tienes ahí? Sí, un lunar. ¿Y ahí otro más? Coño, no me había dado cuenta de eso. ¿Y tú tienes uno ahí? ¿Y ahí qué tienes? No sabes lo que tienes. Ay, mi madre. Ay, ya me lo dio, de verdad. Ay, ya, ya. Ya no hay un peso más. El romo lo va a comprar todo el día. No, el romo lo voy a comprar yo. Yo dije que sí, pero tú me debes una corona, a mí. Está bien. Y tú lo sabes. Tranquila. Yo te la compro. Entonces, ¿es verdad que nosotros, es verdad? Claro que es verdad. Vamos, pues. Yo no lo amo. Vamos, pues. Vamos. Oye, no hay que ver, de verdad. Hay que ver. ¿Es en serio, chiste? ¿Es en serio? ¿Tú me vas a hacer esa vuelta, amigo? No, no es en serio, nada. Ven acá, entra. ¿Cómo que no es en serio? Entra, entra. Chita, es en serio. Entra. Que después me cobran la cabaña por estar aquí afuera también. Mira. ¿Y cuál es esta loquera que tú tienes conmigo? No, no. Miren, mira. Te voy a montar la que hay para dejarme salir. No, yo tengo a mi mujer y yo la respeto mucho. Yo no, no. Tú sabes, yo lo que quería era probar. Si yo podía, si yo podía convencerte de hacerse. Quería como eso. Pero aparte, yo hago videos para YouTube también. Y yo te estoy grabando. ¿Cómo que tú me estás grabando? Oh. O sea, que tú me pusiste a mí a prueba. Quería llevarle ese regalito a mí. O sea, que es mentira. Yo no te gusto ni nada. Tú te ves bien, pero yo soy una gente que tengo mi pareja, tú sabes. Hombre, entonces mi sentimiento, está bien. Mi sentimiento y tienes los 500 dólares. Por cierto, devuelve mi dinero. Bueno, pero eso para en regalo. No, devuelve mi cuarto. Ay, que no, yo la te lo voy a devolver. No, devuelve mi dinero. No, ese es el pago. Por tu haberme agradado, ¿viste? Para afuera yo no voy a generar 500 dólares. Sin mi consentimiento. No, no puede sobre nada. Bueno, nada. Yo no sé cómo vamos a hacer. ¿Tú tienes algún problema con que yo lo suba el video? No, por mí. Tú puedes subirlo donde tú quieras. Pero los 500 dólares no te lo voy a dar. ¿Y qué vamos a hacer con atentograno? Ay, no, atentograno no me hable de esa señora. Hazme el favor, que estoy molesta con él. Que vea eso. Él debe estar con la tipa por ahí. Mira lo verdad que es. Tiene tres días y que supuestamente buscando un dinero. Son tíos, ¿a qué es el pelo? Sí. Mira, pero es verdad. Claro que es mío. Me lo tengo que pintar, por cierto. ¿Tú eres rubia o ese cabello tuyo es castaño? No, no. Castaño, sí. Mira, yo pensaba que era una peluca que tú tenías. Ay, no, mi amor. Mira ese es mi cabello. Y bueno, ¿qué es para jalarla? Mira, deja que ya estuve ahí y te la que hay ya. ¿Qué es lo que hay? Nada, monta tu video. Monta tu video. Monta tu video. Ya que tú entraste, ya devuelve mi cuarto. No, no te voy a ir. No, no. Quedas de consciente. No, no, mi loco. No. Ustedes las venezolanas las son más cuerdas. No, pero ¿quién te manda a graduarme a mí sin consentir? Yo estoy contigo de bacanería y mira lo que tú me hiciste. Es que yo hago eso. Y me vas a hacer una maldad ahora con atento a grano. Bueno, vamos a hacerlo con maldad, pero tú ve mi pago ahí. No, yo no. O 500 dólares. No, yo no te puedo dar 500 dólares por eso. Yo te puedo dar, no, no. Es que ya tú me lo diste, more. Ya yo los tengo aquí. Tú, no, pero ahí como la van. ¿Tú eres ladrona, eh? No, yo no soy ladrona. Es que tú mismo me lo regalaste y ellos están detestinos. No, pero yo te regal... No, no, no. Aquí todos ellos, toda la gente que me va a ver están detestinos. Suéltame con esa vaina. Coge 100 y dame 400 para atrás para que no se me vaya el gusto que te tenga. No, mi amor, no te lo voy a dar, ya te dije. Si tú quieres, tú me dejas aquí. Yo agarré un tal, si yo tengo dinero. Dame mi dinero, al favor. Dame mi dinero, que no quiero meterte para la cabaña obligado y violar. Mira, yo cambio el dinero. Está bien, tú cambias el dinero. Tú no vas a cambiar. Dame mi cuarto, coge 400. No, ya te dije que te voy a dar 100. No me va a dar 100. Tú vas a coger hoy, hoy, hoy. Yo te relajo. Usted va a coger 100 y yo le estoy regalando. En bacanería. Chiste, chiste que voy a hacer un chiste a mí. Se lo estoy haciendo yo a él ahora, ¿verdad? No, pero tú no vas a hacer... Eso para que no te metas más nunca conmigo. A que tú no vengas y que grabarme así, infragando. Mira, ya estaba rojito. Hacerme una maldad con atentos. ¿Y qué es lo que dice ahí? Con el flaco que de verdad... ¿Qué es lo que dice ahí? Debe estar esa desgraciación sin por ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? Pero ese por lo menos me habla claro a mí. Eso me lo que dice, chavo. ¿Y ahí? Espíritu luchado. ¿Y ahí? Ahí no dice más nada, déjame. Déjame. Despídete de la cámara. Chao, mi gente. Ya saben, no le voy a devolver los 500 dólares. Porque él me los regaló y ustedes son testigos. Tú me lo vas a devolver, sí. Ya te dije que no. Tú me lo vas a devolver. Ustedes son testigos, mis corazones. Tú me lo vas a devolver. Bendiciones. No, te lo voy a dar, chiste. Ya, yo te dejo. Es en serio. Si quieres, tú me dejas aquí en la esquina, more. Yo me bajo. Ábreme. Yo te dejo. Yo me bajo. Yo me bajo. Yo por la gente. Que el otro día dejé una mujer botella y ellos me desequillaron conmigo. No te dejo. Pero yo no te voy a dejar por los 500. No, pero es que no importa. Yo no te voy a dejar. Tú me devuelves mis 500 y olvido. No, mira, yo me puedo quedar porque yo cambio 100 dólares de los 500 que me diste. Yo tengo para agarrar para donde yo quiera. Ah, bien, dale. ¿Cómo es el barajo? ¿Dónde lo vayas? Un barajona, suéltame mal y devolví mi dinero. Ya.